Que se va a realizar aquí en la ciudad de Tacuarembó, próximo miércoles 5, en el Club Estudiantes. Un seminario que pasa a formar parte de las actividades de la Federación de Japón, a la cual nosotros pertenecemos desde el año 2019. Y bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar Sensei Makita, Takuya Makita, Sesto Dan, miembro de la sede de Tokio-Japón de Instructores, y el cual va a ser un recorrido, estará cuatro días con nosotros, viene a La Valleja primero, a Minas, luego viene a la ciudad de Tacuarembó, va a estar dando un seminario desde las 18 horas hasta las 21, por ahí. Y bueno, la convocatoria nos parece importante porque es un intercambio cultural, social y deportivo. También cabe destacar que en esta oportunidad nos va a acompañar Sensei José Tipán, Sesto Dan de Ecuador, y Ariel Montenegro, Quinto Dan de Argentina. Y Oscar Villarreal, que es nuestro director JKS Uruguay. La invitación es para los practicantes de karate, para toda la población, siempre y cuando mantengan el orden, por supuesto es una actividad de karate, donde se debe guardar silencio, el respeto y el silencio. Yo formo parte de Dojo Cancú Tacuarembó, y unas breves palabras para ubicarnos quiénes somos, porque muchos nos conocen, pero para los que no, somos Cancú Dojo, estilo Shotokan de karate en Tacuarembó. Hace muchos años funcionamos acá en Club Policial, donde estamos, con la instructora Karina Montiel. Somos una escuela afiliada a nivel nacional, a JKS, que es una escuela de gran prestigio, porque también está afiliada a Japón, o sea, nuestro norte, nuestra referencia, nuestro dojo principal está en Tokio, Japón. Eso es lo que nos hace diferentes de otras escuelas en Uruguay. Estamos orgullosos, y esta oportunidad para nosotros es increíble. Es un esfuerzo muy grande, desde todos los puntos de vista, traer a un maestro japonés, que yo quiero destacar que es de primera línea en el mundo. Nosotros, nuestro maestro principal es Shihan Masao Kagawa, y tiene un equipo de siete u ocho maestros que imparten clases por el mundo, que son los unos realmente, y es una maravilla, una oportunidad única, poder traer a esa persona a Tacuarembó en esta oportunidad. Por eso, queremos agradecer mucho a la Dirección de Deportes de la Intendencia, que nos apoyó, al Club Estudiantes, al Club Policial, y al grupo de padres que trabaja incesantemente para hacer todas estas cosas. Nuestra escuela es una escuela que no para. Tenemos actividades semanalmente, se podría decir, en todo el Uruguay. Tenemos seminarios, tenemos cursos de pasaje de grado. Y para esta oportunidad, los chiquilines no solo se prepararon físicamente como corresponde, sino que, como dijo Senpai acá, la actividad es social, es cultural. También tuvimos clases de apoyo en fonética japonesa y en sus costumbres para recibir a Makita Sensei. Digo, nuestra formación en este sentido es bastante integral. Así que, bueno, agradecer a todos la presencia de ustedes acá. Para nosotros es muy importante que se difunda, porque la escuela también tiene su parte deportiva, que a veces es lo que la gente ve en otras escuelas, solo la parte deportiva. Nosotros también participamos. En este momento estamos participando en el Torneo Nacional de Karate, que lo organiza la Confederación Uruguaya, que es nuestro organismo rector mayor a nivel nacional. Estamos llevando competidores y ellos han venido con muy buenos resultados. Pero resalto que la escuela no es solo eso. Nuestra preparación es integral y tenemos básicamente la escuela rectora en Japón con la felicidad que nos da en esta oportunidad que llegue Makita Sensei a nuestra ciudad.